Después hizo Lucas Films, después hizo como 4 o 5 empresas... ¿Y qué momento hizo Alpato? Alpato. Ok, volvemos a los estudios en este momento. Vamos. Volvemos a los estudios. Un aplauso. Nos indican. Gracias. Una gran creación. La cosa es que el Luca ahora se puso todos los parches de telería y es dueño del 90% de la película y todas las ganancias. Rafael Acarra también le dedicó una canción. Esa es como la cinematografía de los teletubbies. ¿Dónde te has metido, Lucas? Bueno, es una película para niños de ahora, no para los niños que vieron en Star Wars, como yo. O sea, para la nueva generación. Totalmente para la nueva generación, así que por eso hay muchas voces en contra y dicen... Pero no, lo que esperaba, claro, cuando ustedes habían tenido 10 años, 12 años. Y ahora es una película, sigue para acá, ¿verdad, chicos? Pero se conserva como la estética de... Sí, conserva todo. Y mejor calidad. Sí, demasiado, pero a mí me choqueó un poco la cantidad de efectos computacionales que hay. ¿Qué tal Liam Neeson y el Edward McGregor en el otro? Liam Neeson convence. El otro tiene chupar clavos. Trailspotting. Sí. Y aparte es medio retonto, sí, porque hoy Juan en las anteriores era... Pero acá era retonto, le dicen, vamos, peleemos. Vamos, ahí, ahí, y contar acá, eso es como loco. No opinaba nada. No tiene que pegarle. Oye, si deciden que me hizo el chico, esto va muy mal. Judo que esta batalla se puede. Pero, ¿qué va, qué actor? Mejor si es... Es el papel. Sí, porque está bien. Y ella, la Natalie Portman es lo mejor que viene. Sí, está bien más o menos. Ella actúa en el asesino, ¿te acuerdas? Sí. Ahí estaba muy chica. Después yo le vi una que se llama chicas... Biffle Girls. Mandilos. Ahí está más grande, muy bien. Bueno, esta película es totalmente lucas, compadre. Ahí está el rojo, ¿eh? Sí. Y ahora, como no está la dupla de oro, que era... Ahí está Arturito en su primera forma. No, el tripeo. Chantan al Jar Jar Binks, que lo han acusado de todo, compadre. Le falta que sea hasta... Es como... Drogos, compadre. Drogos. ¿Ay, qué tal ese personaje? ¿Cómo se llama Jar Jar? Sí, Jar Jar, compadre, le gustan los cabros chicos, lo que le pasa. Estuve viendo en internet una cosa que... Fíjate que en la toma está Java. Sí. Java de Jar. Y que... Es muy divertido. Ya que el guatón grande y todo esto. Y que en la reversión que hicieron en video y en cine de la primera parte, ¿verdad? ¿La primera parte? Ya. Cuando Han Solo le agregaron una escena... Sí, pero me acuerdo. Donde aparece... Antes de subirse al halcón, escapando... Pero es chiquitito. No es tan grande como en la tercera parte de Regreso al Jedi. Es como un Java, pero como guaguita. De mecho y medio. Esto se supone que es la primera parte, entonces... ¿Y el más chico todavía? No, pero parece igual que la tercera. Es que está el papá allá. Ah, es papá allá. Es papá allá. O sea, hay que taparle a Lucas. Hay que taparle a Lucas. Oye, bueno, hay una cosa. Es un video game completo la película. Mañana nosotros vamos a tener un programa especial dedicado a la Guerra de la Galaxia en su totalidad. Hoy día en la noche de San Juan y a la... ¿A qué hora es el estreno? A las 12 de... 0,01 minuto. A toda la gente que es la noche de San Juan, por lo tanto tienes que colocar un nombre de ajo en almohada para tener ropa interior amarilla. Esa es la... las papas pelúas 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 pelúas. Para saber con quién te vaya a casar. ¿Cómo? No, uno no, por ser gente más joven. Pero le voy a poner un nombre y qué pasa. Te casáis despacio. ¿Con ese nombre? Sí. Ah, ya. ¿Qué pasa y sale Robert? Brad Pitt colocando. ¿En qué perdemos? ¡Oh! ¿En qué perdemos? Oye, aparte que sale... Sofía Loren. El mandín anda andando. No, no, no. No hay más Lolo. Sofía Loren. Ay, bien. Le cae el carnet. Oye, todo esto... Gracias, Cardinales. Gíralo a la Brigida. Y a decir Bridget Fonda y después me acordé a Jane Fonda primero y ahí ya como que la cagué. Y los videos y todo ya.